¡Esto es un asalto! ¡Esto es un asalto! ¡De esta eres tron! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Upp me hendela! ¡Y dame todo el dinero si no te vuelo el culo en mil pedazos! ¿Me escuchaste? ¡Ey, llame a la Dinafengal, Anas, o si no! ¡Si no, le vuelo el culo en mil pedazos! ¡Ey, Anas cayó de donde! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fut, fut, fut, fut! ¡Como! ¡Esto es un asalto! ¡Ursécta, me, 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 me! ¡Esto es un asalto! ¡Eso es una chica en el mundo! ¡La, la, la, la! ¡He, he, he! ¡La, la, la, la! ¡Le, la, la, la! ¡Ey! ¡Ey! ¡Súdra! ¡Key! ¡Den kostar 28,50! ¡Tacko, mucho! Gracias, y el de costa también 28 gramos. Gracias. El de de costa 29,90 gramos, que significa 30 gramos. Y los tienen un armo. Y lo está con el armo. ¿Va? Espera a ver si ellos tienen un armo. Así que lo sé. Así que me voy a ir aquí. Gracias por ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? Yo nunca me cuento más, ¿no? ¡Ediós! ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, hey!